Hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo y el día de hoy estamos aquí en la ciudad de Monterrey y justamente estamos aquí en la Macroplaza y vamos a ir al Paseo Santa Lucía que ya está aquí abajo y les voy a mostrar cómo tomarlo, cuánto cuesta y parte del recorrido así que no se vayan, quédense aquí conmigo porque este vídeo va a estar muy 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 bueno vamos para allá y bueno rápidamente les voy a explicar cómo poder llegar aquí al Paseo Santa Lucía lo más fácil que yo recomiendo, yo tampoco soy de aquí de Monterrey pero he venido varias veces y para todos los turistas yo creo que lo más fácil es decirle al taxista o al Uber o en donde vengas es llegar a la Macroplaza una vez que llegues aquí a la Macroplaza ubica el Palacio de Gobierno que está allá y justo al lado del Palacio de Gobierno está una fuente muy grande que es esta que está aquí y justo debajo de nosotros aquí abajo ahí está la alberca porque es como una alberca artificial entonces justo aquí abajo compramos los boletos para subirnos a la lanchita que nos va a dar todo el recorrido hasta el Parque Fundidora miren esto es lo que les decía aquí abajo es donde las lanchas llegan y van dando una vuelta y van subiendo a las personas y justo de aquel lado pero la parte de abajo es donde vamos a estar comprando los boletos para subirnos a la lanchita y miren aquí nos encontramos a un amigo hola un saludo bueno ya que cruzan de este lado hay que bajar estas pequeñas escaleras y justo ahí donde está ese señor parado ahí es donde llega la lancha y vamos a comprar los boletos y bueno aquí nos dice que el costo es de 70 pesos por persona y bueno aquí estamos por la parte de abajo donde estábamos hace rato era la parte de arriba y aquí es donde vamos a comprar los boletos porque me parece que ya viene la lancha buenas dos boletos en cuánto tiempo sale 20 minutos ok aquí llega verdad con ese mismo boleto regreso ok gracias bueno acabamos de comprar los boletos y el costo por boleto son de 70 pesos cada uno aquí detrás de mí hay baño también para que yo les recomiendo que pasen al baño porque el recorrido si es algo largo y nos dijeron que en unos 15 o 20 minutos llega la lancha ya que esa lancha bueno hay varias lanchas pero van y vienen trayendo gente así que vamos a esperar ahorita que pase aquí para irnos de paseo así que hay que formarse para subirse y empezar el recorrido bueno y aquí al entrar nos cortan el primer pedazo que es el de abordar y nos dejan el segundo que es para el regreso y bueno pues aquí lo que hay que ver es donde nos vamos a sentar casi por lo regular toda la gente busca la orilla para ir tocando el agua y cosas así pero pues ahorita vamos a ver donde nos acomodamos nosotros porque esta lancha si va a ir llena a este lado a este lado a este lado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el recorrido del paseo Santa Lucía. No hay más. Solamente es recorrer desde la Macroplaza hasta este Parque Fundidora. El costo es de $70 pesos y ese boleto te lleva y te trae. Al llegar aquí al Parque Fundidora hay muchos lugares, muchos, muchos lugares que visitar. Pero voy a estar haciendo un video aparte especialmente del Parque Fundidora. Así que espero que les haya gustado este video. La verdad es que es un lugar muy bonito y el Parque Fundidora también. Así que esperen el próximo video aquí en el Parque Fundidora. Qué lugares visitar, qué hay aquí. Y ya saben, aquí en el mejor canal de YouTube habrán vlogs. Bendiciones a todos y adiós.